Mira, pues de hecho, por otra parte, su compañero, en Caballeros que Cantan, Lizardo, Lizardo, confesó cómo va su corazón, ¿sigue en una relación o no? Tal parece que Lizardo regresó a la soltería. El actor reveló de primera mano que su romance con la empresaria española, Zenia Barris, finalizó. Su relación duró más de un año. Pues ahora estoy soltero, ya termina mi relación, entonces estoy soltero. De momento estoy así. ¿Quién sabe más adelante? No sé. Sí me gusta estar en pareja, entonces no me extrañaría estar en pareja muy pronto. Confesó si en esta relación hubo una tercera o un tercero en discordia. No, 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 aquí nunca hay terceros, ni cuartos, ni quintos. Esto se trata de terminar. Terminamos porque teníamos que terminar amorosamente, nos amamos, nos querremos el resto de la vida. Es una mujer extraordinaria. Yo le agradezco todo lo que me ha dejado y, por supuesto, hay un espacio de tiempo que nos tenemos que dar, pero seremos amigos el resto de la vida, nos queremos mucho. ¿Pero acaso es más exigente a la hora de elegir pareja? No se trata de ser exigente, se trata de tener química, ¿no? O sea, no es una cuestión de exigencias, es una cuestión de que con el tiempo uno ya sabe más lo que quiere o lo que busca, ¿no? Lo percibes mejor, entonces yo creo que es una cuestión de química sobre todo, ¿no? De encontrar a una mujer que puedas mirar a los ojos y hablar con ella y decir, wow, aquí quiero estar un rato, oh, y si es para toda la vida, pues mejor, ¿no? El también cantante compartió si podría recurrir a algunas aplicaciones para buscar el amor. No, no, de momento no, igual no sé, porque tampoco, siempre me ha dado curiosidad, pero no, no, no es algo que, porque además soy persona pública, entonces no está como más complicado, ¿no? Tendría que poner la imagen en la cara de otro, es como muy raro. No, de momento no. Siempre caballeroso este cuate, ¿no? Siempre, siempre. Al hablar de sus exparejas, que ha tenido muchas. Y no creo que tarde en volverse a enamorar, es un hombre muy galán, un hombre muy trabajador, seguramente debe tener muchísimas ahí pretendientes, no hay que dudarlo. Mónica decía que qué buenos ojos tiene, ¿no? No, es que ¿saben qué? Vino, acuérdense, hace unas dos semanas con Lizardo y tiene unos ojos espectaculares. Perdón, vino la semana con este. ¿Con Fumasoni? No, no, no. No, no se mueve. Espérame, ahorita te digo, sí, sí, sí. Con otro, vino con otro. Con Cervoni, Cervoni, con otro. Tiene unos ojos muy lindos, se lo comenté a mi querido Gus. Sí, muy lindo. Y muy, muy, muy buena gente, ¿eh? Y sin pupilentes, oiga. No, ahorita les voy a decir por qué. Porque hay un actor ahorita que lo van a ver, de repente el güey es de ojos verdes, ahorita van a ver. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.